Te llevo bajo mi piel Te siento muy dentro del corazón Tan cerca de mí que ya soy parte de ti Fuerte y lleno bajo mi piel Yo trato y sin conseguir Borrar esa dulce obsesión Que hoy siente mi ser por ti No sé para qué resistir este amor Que nació sin querer Si te llevo bajo mi piel Y es que pienso en ti nada más Que no sé si podré evitar Este amor que invade las horas de mi soledad Que me haga sentir como un tonto que quiso jugar Te suplico mi bien Sálvame de este mal Quiero ser tu realidad ¡Gracias! ¡Gracias!